Dos tuneros estarán representando al Balcón Oriental en el Juego de las Estrellas a efectuarse el próximo fin de semana en Santiago de Cuba. Los receptores Yosvani Alarcón y Rafael Piñales estarán vistiendo el traje del equipo de las Tunas en este evento competitivo. En la tradicional conferencia de prensa, el comisionado Ernesto Reynoso informó que el Juego de las Estrellas incorporará esta vez dos pruebas a sus rutinas habituales, el doble play y el toque de bola. También estará el tiro de los jardines, receptores a segunda, carrera de jón a primera, vuelta al cuadro y derbi de jónrones, clasificación y final. La clasificatoria a tres minutos por bateador y la final a cuatro. La prueba de habilidades comenzará a la una de la tarde. También para la ocasión fue eliminado el tradicional juego de veteranos y en su lugar será celebrado un choque entre estrellas del futuro, básicamente los integrantes del proyecto de talentos ante un equipo mayores de 25 años, estrellas del presente, con números destacados en la serie. Hay presencia de veteranos como invitados. El director de Cienfuegos, Alain Álvarez, será el director del equipo de estrellas del futuro, mientras Armando Ferrer estará al frente de las estrellas del presente. Este majestuoso evento competitivo se mantiene a puertas cerradas desde la una de la tarde en el Guillermón Moncada de Santiago de Cuba. Las Tunas estará representada por sus dos catchers, Josvani Alarcón y Rafael Viñales. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.